Y que tal a todos mis causas, soy Jairito Mapper y estoy aquí de nuevo en el Counter Strike Global Offensive En el mapa Shrong Forest 2, un mapa medio raro como los Teletubbies más o menos así He comprado la Tec9 y la P90 módulo y vamos a esperar que se abra esta puerta Es el nivel 2, cabe resaltar, este mapa viene por muchos niveles si no me equivoco Lo he jugado antes en el Source y espero que tenga muchos niveles para poder grabar todos los niveles Y van a ver como una serie Bueno este es el nivel 2 porque el nivel 1 es muy easy peasy Y la pasaron rápido cuando yo estaba en espectador aún Ah, él le agarró eso ya Bueno, bueno voy a escapar nomás porque agarrando los ítems esas de salvación, curas y todo eso Voy a tener mucho lag y no voy a poder ayudarlos Estoy en el server de mapeadores que es un muy buen server, la verdad lo recomiendo Y dejo el like en la descripción de este video Bueno vamos muchachos Bueno no veo un carajo Así que me voy a bajar y voy a ir nada Bueno, utilizo la curación, ¿por qué? What the hell? Bueno vamos Bueno, tengo muchos ítems en CSGO que quiero mostrarles, nuevos skins claro Pero los iba a mostrar porque no pensé grabar hoy Pero mis ítems ahora están apostados Y espero ganar las apuestas para poder seguirlos en otros videos Así que disculpen causas y es lo que hay ahora Tengo la TXAC y la P90 módulo Bueno, no hay ni un puto zombie Creo que voy a ir, voy a intentar ir No, no, ahí viene, viene, viene el zombie Ahí viene el zombie, ahí viene el zombie Lo bueno de este servidor es que cuando le disparas a los zombies Como que te va dando dinero Y eso te obliga Como que te obliga A dispararle a los zombies O sea, a cubrir Y eso me gusta Porque la gente tiene que cubrir Así pasamos el mapa más rápido Y si no cubres No haces dinero Y si no haces dinero No compras arme Y te vas al carajo y te infectan Uy, retroceo, 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 retroceo Vámonos, vámonos, vámonos Wow, wow Nada que ver con el nivel 1 este nivel Porque el nivel 1 era todo sitio llano Pero ahora estamos bajando Y ahora parece que vamos a subir Cuando vamos Bueno, no se olvide El mapa es Shroom Forest 2 Bueno, vamos a disparar Una granadita por aquí Otros tiritos por allá Y así cubrimos más fácil Bueno, estoy con un arma también que no hace mucho, la verdad Era para sacar una negue Pero todo el mundo saca negue Vámonos Ahora sí Bueno 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 Vamos por acá Me gusta Este servidor también tiene como skin Skin personalizados Acá se dispara No, no se dispara ahí arriba Están disparando de masa ahí arriba Bueno, bueno ¿Por dónde es? No conozco el mapa Lo jugué en el source Pero nada que ver No conozco este tipo de camino en el source Bueno, acá cubrimos Bueno, acá cubrimos No, no, no Zombi Ah, no están Ahí están Ahí están Dale, dale Vaquea, 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 muchacho Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea Bueno, va a tirar el mismo la top ahora Es hora de utilizar la bola top Bueno, vaqueamos, vaqueamos, vaqueamos El servidor está en español Es un servidor europeo De España Por eso está muy buenísimo Para la gente de Latinoamérica Que quiera jugar Y un juego con 300 de pin Pero Está buenísimo el servidor Cuando disparamos esto Sí, tiene que reventar Sí, cuando le disparas Si se pone medio rojo Es que es tipo un boss Algo así Como un jefe Que tiene que destruirlo Bueno, disparamos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Bien, me explotó Una hora Subimos Bueno, vamos Y nos conozco el mapa, la verdad Bueno, usa gravity Vamos, vamos, vamos Bueno, acá tenemos que coldear ahora Uy, 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 uy Vienen un montón de zombies Movi más atrás No, 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 no Bien Uy, bien Nos elevamos, nos elevamos Wow Supongo que este es Se acabe el mapa aquí Ah, no, jump, jump, jump Dice, saltamos, saltamos, saltamos Uy, uff, bien Ah, ahí se le escape Miren una mariposa Este mapa es muy gay En serio Pero está buenísimo Ahí está toda la gente Saludos, muchachos Bueno, nadie me escucha No escribió el micro igual Una fotito Uy, ahí están los zombies Todos estaban atrás Salta, 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 salta ¿Y a qué hora? Uff, en serio Me dijo Bueno, como se Espero que les haya gustado el video Y esto cuenta que me he escapado No me Vamos con el siguiente Episodio Jairito Mapper Baja Chau Chau Gracias por ver el video.